Como consecuencia de esta falta de legitimación de la acción popular, solicitamos la nulidad del auto de apertura de juicio oral en cuanto a esta cuestión del planteamiento de la responsabilidad penal de mi representada, que solo es sostenida por dicha acción popular. La admisión de dicha acusación por parte del auto de apertura de juicio oral vulnera los derechos fundamentales de mi mandante a la defensa, a la tutela judicial efectiva del artículo 24.1 de la Constitución, así como a un proceso con todas las garantías del artículo 24.2 de la Constitución. Señorías, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos ante nosotros? Tenemos una acusación popular, manos limpias, que sostiene en solitario una acusación de cooperación necesaria en delitos contra la Hacienda Pública, cuando ni el Ministerio Fiscal ni la propia Hacienda Pública, representada por el Abogado del Estado, acusan. Para evitar que se vulnere la doctrina constitucional y, por tanto, el artículo 5.1 de la Ley Orgánica, ¿solicita esta parte que se aplique la denominada doctrina botín? Pues no, no. Esa es una afirmación que no se compadece con la realidad. ¿Qué es lo que solicitamos? Que se aplique a nuestro caso la jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo, porque lo apoya una doctrina consolidada del Tribunal Supremo, ratificada por el Tribunal Constitucional, seguida sin fisuras por la jurisprudencia menor, porque existen innumerables razones interpretativas para hacerlo, para que no se remuevan en sus tumbas don Emilio Gómez Orbaneja, don Luis Jiménez de Asúan y don José Antón Oneca, entre tantos de nuestros ilustres predecesores, respetuosamente solicitamos la declaración de la anulidad del auto de apertura de juicio oral en lo relativo a la responsabilidad de doña Cristina de Borbón y, por consiguiente, rechazando la legitimación de la acción popular para sostener la acusación, dictar una resolución de sobreseguimiento de las actuaciones con respecto a dicha responsabilidad penal que, insistimos, únicamente solicita manos limpias. Muchas gracias, Consumenio.